¡Hola y entusiastas! Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Hoy voy a hacer una rutina que ya conocen. En el anterior video recibí muchos mensajes que la rutina estaba muy difícil, que estaba muy pesada, que algunos ejercicios no lo pudieron hacer. Lo cual es muy cierto porque hasta yo me canse mucho. Por eso hoy les comparto una variación mucho más sencilla y súper divertida. ¿Qué puedes hacer en tu casa, en el parque, donde ustedes quieran? Lo importante es que tú lo hagas y lo intentes. ¡Sí! Ok, vamos a hacer los mismos ejercicios pero de forma mucho más ligera. Empezaré con los desplantes. Para los desplantes vamos a necesitar un palo de escoba que ustedes pueden tener en su casa, claro que sí. Y vamos a ponerlo arriba, así los brazos súper estirados. Y vamos a hacer los desplantes aquí. Sacamos cinco de cada lado o diez, como ustedes gusten. Si sienten que no se cansan, pues le aumentan las repeticiones. Lo importante es hacerlo súper bien, que los brazos siempre estén estirados y que la rodilla no rebase la punta del pie. Entonces cambiamos y vamos con la otra pierna. Inhala y exhala. Es importante que las cuenten para que no hagan más de un lado que de otro. Y saquen las mismas repeticiones y ustedes se concentren haciendo estos ejercicios. Aquí. Ok. Y vamos con los burpees. Ponemos el palo ahí y vamos a hacer los burpees. Brincas. Brincas. Sacamos cinco. Cuatro. Cinco. Ahí. Ok. En vez de hacer los pull-up, vamos a hacer aquí remos con estas banditas que ustedes ya conocen. Son las TRX que puedes encontrar en cualquier súper grande. Ahí los pueden encontrar. Y vamos a empezar aquí. Ahí. Que tus codos estén cerrados. No los abras. repeticiones. Uno. Dos. Igual. Cinco. Tres. Cuatro. Cinco. Ahí está. Ok. Y volvemos a empezar. Inhala y exhala. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Inhala y exhala. Cambiamos de pierna. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y bajamos el palo. Hacemos nuestros burpees. Y bajamos el palo. Pies juntitos. Tres. Tres. Cinco. Vamos. Ahí está. este ejercicio les va a encantar les va a gustar mucho y más porque van a ver los resultados y volvemos a empezar 4 5 la pierna 6 4 5 un palito, unos burpitos, 10 puntos, solo surto. Cambiamos aquí, un reglito, los ejercicios, aquí. Me volé, me volé, quería hacer más. Bueno, espero que les haya gustado la rutina de hoy. No olviden ponerme sus comentarios aquí abajo del video, qué les pareció, cuántas repeticiones sacaron y manita arriba, grávense cuando hagan ejercicio, mándenme sus videos por Twitter, yo los veo todos. No olviden sus comentarios aquí abajo. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.